Hola hola, el día de hoy vamos a desarmar esta computadora para cambiarle el disco duro ya que vamos a reemplazarle por un disco sólido SCD el que tenemos ahí enfrente, es de la marca Kodak de una capacidad de 256 GB entonces para desarmar esta computadora lógicamente vamos a primeramente quitar sus tornillos y esta computadora, su modelo es una Toshiba satélite, la C55B 521 KL entonces para lo cual vamos retirando la batería luego vamos quitándole los tornillos una vez que le quitamos todos los tornillos ya levantamos esta tapa, toda esta tapa que está ahí en este modelo no es necesario retirar el teclado que se ve ahí a pesar que es un teclado que se desmonta por la parte de arriba por la parte de aquí donde vemos se desmonta pero no es necesario retirar el teclado dicho esto entonces procedemos a retirar la tapa primeramente retiramos la lectora dividir por OB encontramos tornillos en esta parte ya en esta parte como vemos no hay tornillos ya no tiene tornillos entonces ahora lo único que hacemos con una pestaña de plástico podemos introducir aquí para poder cuidadosamente retirar la tapa esta tapa ya tenemos que retirarla para poderle cambiar el disco duro como vemos ahí ya voy armando ya voy a colocar con mucho cuidado el disco duro ya que es un plástico que lo voy a acomodar con bastante cuidado luego que lo coloco bien el disco duro vamos a proceder a armar la computadora ahí ya tenemos la computadora enfrente ya la hemos armado y ahí tenemos los sistemas operativos para poder instalar entonces ahora lo que yo voy a hacer voy a proceder a colocar en la ranura UCB el sistema operativo ya el UCB el cual contiene el sistema operativo entonces yo voy a proceder a encender la computadora como vemos ahí prácticamente ya ha encendido en lo cual ahí me dice la batería está baja presione entre para configurar la fecha y la hora la versión que yo tenía aquí en mi UCB que es Windows 10 de 64 bits no me acepta la instalación por eso es que ahora yo la estoy cambiando a otra versión la versión que yo la estoy instalando es de 64 bits también Windows 10 es la 22H2 cuya fecha de actualización o fecha de descarga es en el mes de junio del año 2021 ya para que tengamos en cuenta como vemos ahí vemos el progreso de la instalación está instalando mucho más rápido que la versión que tenía en el UCB ya entonces esto esta versión es probable que se ejecuta en esta computadora ya por el tema de los controladores o driver entonces en un momento me pidió que apriete la tecla control alt del ya entonces aquí está la tecla control luego está la alt y más arriba en la parte superior encontramos la tecla sub que vendría a ser la Dell ya entonces esas tres teclas he apretado para avanzar entonces como vemos ya la computadora está avanzando entonces ya está lista nuestra computadora amigo ahí ya tenemos Windows 10 con el disco sólido que le hemos colocado ahora estoy frente a la computadora si yo me voy aquí a la pestaña inferior izquierda que están enfrente le doy click derecho administración de tareas me voy a lo que es rendimiento le voy a dar click en rendimiento una vez que esté en rendimiento me voy le voy a dar click aquí en disco entonces como podemos ver ahí ya prácticamente me ha reconocido el disco 256 GB como se ve en la pantalla a ver vamos a encender la computadora para que ustedes vean ahora la velocidad que tiene vamos a apretar el power on entonces apenas la conectemos a internet va a recibir las actualizaciones respectivas entonces como vemos prácticamente ya enciende rápido y en caso que si a ustedes les aparece una pantalla donde dice la batería baja simplemente le van a dar aquí en la tecla escape y si les dice salir guardando los cambios le dan simplemente en enter y ya está y ya está y ya está